Pues nada, deseando estoy de verdad que llegue ya marzo, que va a llegar la tan ansiada limpieza de aquí de Meirena, de los caramelos y eso, porque tenemos caramelos todavía, ¿eh? Y estamos a, ¿cuánto estamos? A 9 de febrero, caramelos de los reyes, señores. Se van a juntar con los caramelos de los reyes que vienen. Si llega ya marzo y entra el plan de limpieza ese famoso y quita los caramelos, porque claro, si no hay plan de limpieza no se puede quitar. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Venga, que ya va hasta aquí marzo y van a quitar todos los caramelos, si pueden quitarlo, claro, porque estarán más pegados que... En fin. Nada, hijo, ánimo, señores, ánimo.